Próxima nota, que seguramente va a ser de mucho interés para vos, vamos a hablar con Carlos. Carlos es un especialista en la colocación de pisos de madera. En estos tiempos se refuerza un poco más todo lo que es servicios del local, así que sí, andamos con más trabajo. ¿Por qué? ¿Por la pretemporada? ¿Por qué decís vos eso? Sobre todo con las administraciones y la gente que es dueña de departamentos acá en la ciudad de Mar de Plata, en la cual necesita restaurar sus pisos existentes. Sí, departamentos que muchas veces se empiezan a usar en verano, uno los quiere tener en perfectas condiciones y se encuentra con problemas en los pisos. ¿Qué es normal en Mar de Plata el hecho de tener un problema en el piso? ¿Por qué por la humedad? Es característico en lo que es sobre todo pisos de madera, pisos de parquet, pisos enterrugados, pisos entablonados de madera, en el cual hay que restaurarlos y bueno, viene sabido que en Mar de Plata ha habido muchos inconvenientes con el tema de gas, por ejemplo, en el cual han tenido que levantar esos pisos parquet y en muchos de los casos la gente cree que hay que tirarlos o que ya no sirven o que no hay quien en la ciudad los repare. Bien. Es un rompecabezas, yo pienso, desarmar un piso de parquet y volver a armarlo es difícil, necesitas de gente experimentada. Por supuesto. O sea, antiguamente nosotros en otras notas hemos hablado de este tema, ¿no? Antiguamente un parquetita tenía que saber 15 dibujos diferentes para ser un oficial. Lamentablemente eso se fue perdiendo. Nosotros venimos de esa experiencia y somos de esa clase de colocadores. Entonces, bueno, ese servicio lo podemos brindar en la actualidad a todos nuestros clientes. Bien. Si yo tengo que enumerar los servicios que hoy brinda Madercar, podemos hablar de lo que es restauración de piso de parquet, o armado y desarmado, o colocación y demás. Y también, ¿qué otros servicios? Porque recién estábamos hablando de que son un montón y eso tiene que ver con el piso que tengas colocado. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de restauración de piso de madera, estamos hablando no solamente de levantar el piso, sino tenemos que reponer tablas de piso parquet, que también brindamos ese servicio. Tenemos que pegarlo. Ya antiguamente se pegaba con brea. Hoy, por ejemplo, los pegamentos han sido superados. O sea, la brea ampliamente. Claro. Entonces el epoxi, por ejemplo, es un pegamento ideal para esta clase de pisos. Bien. Entonces las reparaciones se hacen con esa clase de pegamento. Después hay que pulirlo. ¿El parquet va siempre pegado? El parquet, en la mayoría de los casos, va pegado. Hoy, por ejemplo, se coloca sobre mantos, mantos que son especiales, en los cuales la modalidad flotante se puede utilizar. Bien, perfecto. Después me decías, hay que pulirlo. Hay que pulirlo, se puede ilustrar, se puede plastificar o se puede hidrolaquear, que acá radica una diferencia, ¿no? A ver, explícame, porque cuando me decís hidrolaquear, mucho no me imagino de qué se trata, plastificar sí, que también le da brillo y lo protege. Exacto. Lo que pasa es que la diferencia entre un plastificado y un hidrolaqueado es que uno es al solvente y el otro es al agua. Bien. Sí, el resultado final es exactamente el mismo. ¿La resistencia? La resistencia es un poco más bajo lo que es un hidrolaqueado, sí, por ser su componente básico el agua. Bien. Pero igualmente esto dura años. Claro, exacto. Siempre hablamos también de que va a durar años si la gente lo sabe mantener. Perfecto. Limpieza en seco con mopo y yoquitón. Perfecto. Bien. Por supuesto, los productos tienen mucho que ver. La mano de obra es fundamental. Y estamos hablando hoy de los servicios que brindan. Y también en los servicios que brindan está la colocación de pisos nuevos. Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, estamos hablando de un piso de parquet de eucalipto, sí, de tres cuartos de espesor. ¿Qué queremos decir con esto? Es que, a diferencia, los pisos de parquet, por ejemplo, tienen una diferencia entre lo que es 14 milímetros y lo que es 10 milímetros. Sí. Bien. Siempre estándar, medidas estándar, de 6 centímetros de ancho por 30 de largo. Y esto viene hace, de los años 50 y pico en adelante, ya se empezaron a colocar en toda la Argentina. Entonces, en la actualidad se sigue brindando esto, que es algo que, por ahí, lo que es piso flotante, lo que es todo lo moderno que vino, es como que la gente piensa que esto ya no se hace más, no se fabrica más. Y esto, el gran inconveniente que tiene es que lo que se ha quedado es sin colocadores que lo coloquen. Bien. Ese es el servicio que brinda Madrecar. Perfecto. Bueno, eso es fantástico. Ahora, si yo tengo un problema como el que vos mencionaste hoy, departamento, tuve que hacer instalación de gas nueva, o tuve que levantar el piso, o se aglobó el piso, ¿yo puedo contar con ustedes, con el servicio de ustedes? Exacto. Nosotros siempre tratamos de que el cliente sepa, de que cuente con nosotros, por ejemplo, a la hora de levantar el piso. Ahora viene la otra parte, importante. Me gusta el trabajo que brindan, tengo que hacer este trabajo, pero muchas veces no cuento con el efectivo. ¿Cómo te estás manejando? Bueno, Madrecar está ofreciendo el sistema de pago con tarjeta de crédito, seguimos trabajando con las tarjetas de crédito tradicionales como Visa, Mastercard, American Express, Cabal, en cuotas 3.6, y estamos también manteniendo la hora 12. ¿Cómo te contactamos, Carlos? Y a nosotros nos pueden contactar directamente acá en el local, que estamos en Avenida Fortunato de la Plaza, 3427, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, de corrido. También nos pueden contactar a través de la página web. Nuestra página web es www.madrecar.com.ar O también por las líneas telefónicas, a través del 223-5-200-740. 223-5-200-740, y bueno, simplemente que aquel que tenga alguna duda, alguna consulta, que se comunique y vos lo vas a atender. Madrecar, pisos de madera en general, pisos deck, vinílicos, de madera, laminados, flotantes, instalación y vendas. Además, reparación en obra. Fortunato de la Plaza, 3427, teléfono 155-200-740.